Estamos con más información y nos trasladamos hasta Pilar, en donde estamos trabajando en vivo y en directo. De hecho que tenemos un equipo instalado ahí hace varios días, bueno, mostrándonos, mejor dicho, con el testimonio de toda esta gente, la difícil situación por la que viven. Mareno López es el encargado de transmitirnos toda esa información. Mariano, buenas tardes. Buenas tardes, son el saludo Marcelo a todos los televidentes. Efectivamente, seguimos recorriendo diferentes zonas de la ciudad de Pilar. En este caso, estamos en el barrio ecológico de esta ciudad, como lo conocen, y el agua está más que amenazante en este sector. Hay mucha preocupación por parte de los vecinos que, de hecho, se están movilizando para cargar arena lavada, arena blanca, que sirve y justamente se trata de contrarrestar de esa forma lo que tiene que ver con el barro, por un lado, y también encargar bolsas para finalmente montar muros. Señora, ¿cómo andan? ¿Estamos en vivo? ¿Está la casa de quién? Mi hija se llama Sandra. ¿Y dónde estás de tu hija? ¿Cómo andan? Sandra, Sandra, ¿vení para contar un poco la situación? Ahí está su marido trabajando. Ah, ¿está trabajando? Sí. ¿Todos están trabajando acá para hacer una barrera? Sí. Porque acá no hay muro. No, no hay muro. Solamente tengo que cargar arena en la bolsa y hacer el muro, no es lo mismo. ¿Es tu hijo? Sí, es mi hijo. ¿Estás tosiendo? Sí, estás tosiendo porque el barro le... ¿Vos sabés que hay muchas criaturas con catarros? Hace rato cuando estábamos recorriendo, escuchábamos que corren un poco y se empiezan a toser. Sí, legalmente sí hay muchos. Este también está muy enfermo, él es chiquitito todavía y también tiene mucho catarros. ¿Qué? Sí. ¿Con tiempo vamos a entrar acá? Y ahí está el señor. Vale, vamos a entrar con el señor para conversar justamente. Permiso. ¿Vamos a ir con la puerta de cara de bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí. ¿A full la trabajo y nada? ¿Y qué vamos a hacer? ¿La naturaleza? Sí, sí. Dale, dale. ¿Dónde nosotros estamos ahora? Ecológico. ¿Barrio ecológico? ¿Y acá está el barrio instalado? ¿Pero acá hay una orilla del río luego o...? Sí. Esta es la laguna y después pasando la laguna hay el río. Ah. ¿Y el río está pues... Sí, ahora está amenazando a nosotros. O sea, este barrio prácticamente ya está sufriendo ahora la consecuencia. ¿Acaba el muerto? Pero hace como varios días que pedimos arena y no conseguimos nada todavía. Pero ahora nos trajo un poquitito, pero nos va a abastecer parece este... Es como que vico ahí para llevar la gente a la laguna. Sí, la verdad. Pero este debería ser que los que están más afectados ahora por ahora deberían que se le ayuden más. Y la verdad es que no se puede hacer nada ahora. A nosotros nos decían que vive y le llevan a niña esta tarde. Y eso no te sabría decir, porque yo no sé por qué trabajo. Ahora vengo de mi trabajo y tengo que hacer lo que pueda nomás ya. ¿En qué está trabajando? Pescador soy. ¿Y sale? Sí, ahí te voy a mostrar si te gustaría saber. ¿Sigue saliendo? Sí, sigue. ¿Este es el patio de tu casa? ¿Tu chiquero lo he hecho? Sí, ya está alcanzando el agua. Todito. Y en unos cuantos días ya se va a inundar ahí también. ¿Sí? ¿O con cualquier lluvia? O con una lluvia es suficiente ya. Todas las gallinas tratan de subirse al árbol. Y trata de todo. Bueno, vamos a decir que acá me invitan por la casa a tu vecino, ¿sí? Sí, sí. Permiso, permiso. Muchas gracias. Acá está el pescador que nos decía... ¿Cuántas horas te fuiste a pescar ahí? Media hora por ahí. ¿Media hora? Sí. ¿Qué pediste? Un ratito nomás. ¿Y salió? ¿Quién salió? Sí, solalinde. Tenemos amarillo. Así, amarillo. Nuevito, fresquito. ¿Cuál es el grande? ¿Puedes vender esto? Vender todo. Y después puedes sacar uno nuevo otra vez. Sí. Te vas a seguir laburando, no hay que parar. Dale, no. Tienes que dar mucho ánimo nomás. Acá está justamente el tema de la arena que explicábamos. ¿Eso es que se trae la arena para... Para contrastar el barro? Sí. El barro y... El tema de la crecida del río. Con la bolsa. ¿Solamente arena lavada? ¿Es el que sirve? El único... La arena es lo que ayuda. En tu pieza vemos también que cargaron tierra ahí. Sí. Recibimos víveres, no hay problema en eso. Sí. Pero la arena es lo que estamos necesitando. Ah, bueno. Sí. Gracias, hermanito, ¿sí? Ya no molestamos. Vemos a gente que está ayudando. Voluntarios de la iglesia mormón que también vienen aquí a ayudar un poco a los vecinos. Quiero mostrarles, compañeros, porque nos decían a la señora que en su casa también están pasando un momento complicado, un momento difícil. La señora Sonia nos va a llevar a su casa. ¿Verdad, Sonia? Sí. Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Estás jugando? Sí. Sí. Es que los niños como que se divierten así, pero miren las imágenes de Jorge Paredes. Son imágenes sol, Marcelo, que hablan por sí solas y también reflejan una necesidad. El tema de botas, calzados. ¿Hay muchos niños que no tienen con qué cubrirse el pie? Sí, realmente hay muchos niños. Necesitamos botas urgentemente. Hay mucha embarazada también. ¿Hay embarazada? Hay embarazada. Por ejemplo, está allá uno y allá está la otra. Y hay muchos bebés. Y decímelo por una cosa. El tema de bicho y eso que suele salir. Sí, suele salir arañas y eso. ¿Y vibras? También salen, sí. Y acá están acarreando en su casa la arena. Perfecto. Entonces, señores. Ope, ¿qué pasa? Pero adivina. Sí. Ope, ¿qué tal adivina? ¿Dónde van allá? Eh, en la última casa. Lo que le está afectando mucho el agua allá. La última casa. O sea, con esto lo que van a hacer es una especie de muro, ¿verdad? Y vamos a tratar de atajar el agua lo que podamos. Ope, o sea, ¿ya entró en esa casa? No, todavía no entró en la casa, pero en el patio ya está. Mira, mira, pues esa situación mientras seguimos caminando barrio ecológico de la ciudad de Pilar. ¿El tema vive, Solia? Eh, y nos viene así un kilo, dos kilos, por ahí, nada más. Sí, y lo que más necesitamos es olla popular para, porque hay muchas criaturas que tienen que comer y... Sí, así, rinde más. Y comemos todos juntos, así, casa por casa. Cuando alcanzamos, pues, para comprar, porque no, es lo de trabajo. Vamos a ver, mirando un poco el tiempo, Solia, parece que se viene otra vez la lluvia. Y sí, marca lluvia hasta mañana, dicen. Y el agua va avanzando, cada día más. Encima, claro, a usted le viene agua hacia la ciudad. Y también agua del río. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás embarazada? Sí. ¿Cuántos meses? Siete. Siete meses, a punto de caramelo. A punto. Sí. ¿Cómo te estás manejando en estos días? Y, así, acá no, con ellos. Yo tengo mi terreno ya, mi parque ecológico. Pero, estás bien sano, o sea, no te agarras nada. Sí. Y te cuela, tos. Me cuido. Y ahora, siendo más, hoy a las tres de la mañana anduve por el hospital. ¿Por qué? Y porque, viste que estoy como para, me quiere dar como para tenerle siete meses, güey. Porque no, hay mucha humedad y eso se sube todo por mí, por el caso de que no me cuido también. Entonces, para salvarla tú de... Sí, tengo que venir, tengo que... Te viene a adelantar ya el parque. Y que, pues, ¿ustedes te explicamos por el tema de la zona donde está viviendo? Sí, no, es que me quieren, sino que mi bebé no más se quiere adelantar. Le vi un cómodo antes de ver la situación. Está muy abajo, pues. ¿Cómo? Ya, ese no, por una noche o ya, rapazé tonzán, si la tuyupé, pues, a Honzán baja. ¿Entonces, el parque, doña Adelanta Seina? Doña Adelanta Seina. Hola, doña. Hola. ¿Cómo estás? Estamos en vivo, la base. S9N. ¿Siguen peleando acá? Sí, estamos peleando acá porque hay muchos barros y necesitamos tierra, ayuda, una cosa también acá, porque tenemos también criaturas sin botas, están ellos. Y nosotros acá estamos, más o menos de la lluvia, aquellos le van a atacar el agua, pero en las piezas y el sol. Pero acá en nuestro vecino, si ya está subiendo el agua, ella está entrando ya, y en el tierra tenemos, necesitamos ahora. Urgente, esa para ayudarle acá a hacer más muro. ¿De dónde vamos a hacer el charlar? No, 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 no. Y yo conocerá dónde para ellos trago la obra, trago una, creo que sí. ¿Cómo? ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? Empleado doméstico. La seis, mérida, la dos, a veces. ¿Trabajas acá en el centro? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo ahí? Sí, tranquilo, tranquilo. Sino que ahora tengo que hacer una de esas urlas, ayuda a mí a hacer una competición para ver porque sí o sí he firmado, mandé a la... Recibíjame algo ahí, pues, a poco antes que le di. ¿Jamás ni me dijo? Sí, a menos me meto a buscar ahí, güey. ¿Esta es la casa de quién es? ¿Usted es la casa de ella? Sí. Vamos mirando por la situación, compañeros, para cerrar justamente la... Nunca no hubo un putillo de agua, así ya. Pero eso es para el tema. ¿No le suelo bien, ¿sabes? No, nunca habré, ya más, tres años más, nunca hubo un putillo. ¿Allá? Sí, allá. ¿Qué grande patio es? Sí, o este, más. Vamos, 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 otro poste, siempre, pero nunca ando voy a la coja, pero también. Ah, pero allá vamos, el otro patio? Vamos, otro, sí. ¿Este patio de tu vecino ya? Sí. ¿Estoy inundado? Sí, todito inundado allá. ¿Y acá en el borde está de tu...? Sí, este, hasta acá ya está el agua. Ah, ajá. Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy... Sí. ¿Cuántas familias también te han barrio vos? Y... No, 27. 27 estamos los que vivimos acá. Pero 36 somos realidad los que no se mojaron todavía. ¡Pfff! Tu bebé sigue tosiendo. ¿Eh? Tu bebé sigue tosiendo. Sí, sigue tosiendo, tiene fiebre y le tengo que llevar en el hospital único. ¿Ahora está con fiebre? Sí, está con fiebre. Yo lloré ahí la bota, pañal mía, cambo mía, la mitad con agua que estoy en la mitad. Pañal, no le hace más falta. ¿Hala médicamente de la bomba? Es de la... La bomba... Es de la bomba. Es de la bomba. Es de la bomba. No hay más por los embases, pero... Aguas, este es el hospital y se te movió, vean. Esto es la situación, compañeros, diferentes. Necesidades y como causantes solamente uno de los... Hablamos de un solo aspecto, lo que tiene que ver con el agua. Que no da tregua, agua que sigue creciendo, sigue subiendo. Estamos aquí, les explicaba un señor, ¿verdad? Este no es el canal principal del río, una especie de laguna que ingresaban anteriormente hacia este sector. Y hoy se presenta esta situación con un río que ha crecido 9 centímetros en esta jornada. Solo, Marcelo, ayer, para cerrar nomás, ayer el río creció 4 centímetros. Hoy creció 9, o sea, más del doble de lo que creció ayer. Hoy subió el río, así que hablamos de niveles complicados, preocupantes, que de hecho está alarmando bastante a la gente.